Sala, salto, salto, salto. Salta, salta. ¡Vamos! Salam Aleykum, nací aquí, soy Abdi Qadri, aquí en Malesia Yo soy un país que le gustó mucho, y me gustó mucho. Yo soy un país que me gustó mucho y me gustó mucho, porque yo me gustó mucho más, y me gustó mucho mucho. Yo soy un país muy bonito, y soy un país que le gustó mucho. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?